Música Madrugada extraña y rara Nadie había cerca de la rada El mar estaba sereno De tu mano caminaba Completamente entregado a ti Confiado, sincero y feliz Había encontrado el amor Todo era júbilo, gozo y calor Pero llega el desamor Todo se vuelve en tu contra Lo más dulce se hace amargo Y todo contra ti se empotra Mañana fresca junto al mar Tú de mi mano ya no vas Te fuiste tan de repente Hoy solo sudor hay en mi frente La traición te quema y llena de amargura La habías creído limpia y pura Te dejó mal sabor de boca Aquello solo fue una aventura loca Y luego llega el desamor Todo se vuelve en tu contra Lo más dulce se hace amargo Y todo contra ti se empotra Música 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 Pero llega el desamor Todo se vuelve en tu contra Música Lo más dulce se hace amargo Lo más dulce se hace amargo Y todo contra ti se empotra Música Mañana fresca junto al mar Música Tú de mi mano ya no vas Te fuiste tan de repente Hoy solo sudor hay en mi frente La traición te quema y llena de amargura La habías creído limpia y pura Te dejó mal sabor de boca Te dejó mal sabor de boca Aquello solo fue una aventura loca Y luego llega el desamor Todo se vuelve en tu contra Lo más dulce se hace amargo Y todo contra ti Se empotra Música